El trabajo dinámico en pro del desarrollo de la sociedad del conocimiento, investigación e innovación permite que hoy se firme el convenio de cooperación y coordinación interinstitucional destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo sostenible del cantor. Cuenca es una ciudad innovadora y universitaria por excelencia. A través de este convenio fortalecemos el ecosistema de innovación a nivel local y nacional con programas e iniciativas que promuevan soluciones y nuevos modelos colaborativos entre cada uno de los sectores, público, empresas, emprendimientos y por supuesto la academia. Nuestro compromiso con este proyecto es promover espacios de articulación e inclusión con la participación de diferentes actores. Con este convenio crearemos programas de formación e incubación de diferentes proyectos para los emprendedores en donde nuestros ciudadanos participen conjuntamente con la academia para fortalecer sus capacidades, fomentar también la innovación y contribuir al fortalecimiento de los diferentes sectores productivos. Una de las líneas estratégicas es lograr que Cuenca sea una ciudad con visión de futuro. Este importante convenio que firmamos hoy día con Cedia va a permitir que tengamos transferencia tecnológica, asistencia, investigación y desarrollo y que podamos caminar conjuntamente en procesos de investigación para lograr como Cuenca Unida una visión de futuro. La suscripción de este convenio trae como propósito principal el fortalecer el proceso de innovación en el Cantón Cuenca. Instituciones como el municipio, ETAPA, EDEC y SERIA formarán un espacio en común para que instituciones de educación superior, industria, empresa y ciudadanía en general cuente con un espacio en común para poder formular proyectos de desarrollo que serán de beneficio a corto, mediano y largo plazo para toda la región. Estamos seguros que contamos con mentes capaces de aportar con ideas y proyectos para que la innovación sean fuente de desarrollo y de bienestar para los cuentanos.